Si eres real, mátalos a todos, a cada bomba, a cada goomba, a cada thwomp, genocide Luigi, Luigi genocida, si lo haces, pasarás tiempo en el paraíso. Hola amados y amadas, espero estén listos para continuar pues con nuestras detectivescas aventuras aquí en Super Luigi Detective 64. Dije el nombre al revés, pero no importa, vamos para allá, The Rooftop. Ok, esa estrella de The Rooftop está en el edificio de allá. Ok, había un edificio, no sé si se acuerdan, que lo vimos, que tenía una estrella en el techo, que creo, creo, creo que está por aquí, lo que no sé es cómo voy a escalar. Ahí es, miren, no sé cómo voy a llegar hasta ahí arriba, ¿eh? Una pista para este Don... Don Truex. Ok, acuérdense que no puedo hacer walljump en este hack. Oh, sí, no puedo, ¿ven? O sea, está bloqueado el walljump. Ah, no, sí puedo. Juraba que no podía hacer walljump. Oye, pezuñín, ¿de dónde saliste? Bueno, al menos... Está raro, el walljump funciona extraño, ¿eh? Pero ahí vamos, ahí vamos con la musiquita de locos, ¿ah? Hola, Thwomp. Sí, pues por acá será, ¿no? Por acá... Uy, ¿cómo voy a llegar hasta allá? Eso sí está de locos. Supongo que será subiendo en la cabeza este pezuñauri. Y de ahí dando un salto largo, ¿qué? Va a estar complejo esto, ¿ah? Va a estar complicadito. Ya lo creo que sí, supongo que es salto largo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, ¿ah? ¡Drup! Ahí está, excelente. Gran trabajo de Don Druich. Gran trabajo de Don Druich. Gran trabajo de Don Druich. Trepa, Don Druich. Uy, no. Uy, no, esto está de locos, ¿ah? Esto está de orates, oigan. Habrá que escalar en ese Don Pezuñín, ¿no? Acá, al costadito nomás. Ya, perfecto. ¿Y ahora? Ahí es el edificio, pero llegaré. Llegaré hasta allá. Bueno, intentaré dando un mega salto, un pisotón, una pancita. ¡Oh, y casi llego, ah! Esa es la manera, creo, ¿no? Esa es la fórmula. A ver, ¿será con salto largo de repente? No lo sé, ¿ah? Podría ser con salto largo. A ver... ¡Uy, ya, oh! ¡Qué bonito! Ya está. Grande Don Druich. Grande Don Druich. Te lo juro, vi que mataron a cuatro personas la última noche. Una incluso estaba nadando muy tarde en la piscina. ¡Pobre chico! ¡Oh, y también escuché que los Toads han formado un culto! El culto Boop. El culto de los Boops. Eso del Boop es como que un meme para los Toads, ¿no? Porque había otro hack creepypasta que era boop.exe. Pero bueno, ya está, ya tengo todas las estrellas, ¿ah? Tengo las seis estrellas, ¿y ahora qué? ¡Blue! ¿Has conseguido las seis pistas? ¿Quién es...? ¿Qué pistas? Las pistas de Blue. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué, nada más? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Oh, has resuelto el misterio. Mario y el jefe querían tener una venganza en el que limpiaba el colegio por cualquier razón. Formaron un culto y se volvieron un monstruo gigante para destruir la sociedad. Un Mario, siete Toads y cinco muertos. En total son trece personas desaparecidas. Ahora anda y destruye al Boop. Anda y destruye al Boop. El Boop, a ver. ¡Uy, Dios mío, el Boop! ¡Uy, Dios mío! El... ¡El Boop! ¡Pero qué cosa es esa! Pero qué... ¿Ese Mario se ha fusionado con el Boop? ¡Dios mío! Me encanta. Me encanta. O sea, quiero... ¿Qué es esto? Ah, corre contigo el Boop. Me tragó el Boop. Ok, me mató el Boop. ¡Diez puntos! ¡El Boop! Eso sí les voy... Les voy a decir, ¿ah? ¡Diez puntos el Boop! ¡Diez puntazos! ¡Qué buen jefe, oigan! ¡Epectacular! Vamos otra vez. Vamos por el Boop. Vamos por el Boop. A ver, ¿cómo se le ganara esta cosa? ¡Me pregunto yo! ¿Eh? Bota como que Toads tristes, ¿no? ¡Uy, me volvió a matar este pezuñín! Creo que es con los bloques, ¿no? Los bloquecitos de... Debe ser. A ver, vamos otra vez. Les voy a intentar agarrar el bloquecito de piedrita rápido y se lo tiraré. ¡Uy, Boop! ¿Le di o no le di? Oigan, está complicado. Pero miren, está retrocediendo. Creo que así es, ¿ah? Creo que así es. Ya, lo que voy a hacer es no... Tratar de no saltar acelerado. Porque si salto acelerado, el Boop me agarra. El Boop me agarra. A ver, vamos a lanzarle. ¡Boom! Ahí va. ¿Le di? Le di un golpe, ¿no? ¿Le di un golpe o no le di nada? Ahí viene Boop. Ahí viene por mí Boop. Ahí te va otro golpe. Boop. Le di, ¿eh? Le estoy dando, le estoy dando. Vamos. Vamos, Don Druichi. A luchar contra Boop.exe. Se puso .exe el juego. De la nada. Se puso .exe. Dios, ¿se murió? ¿Eso es todo? ¡Luigi, tonto! No has obedecido. Eres un impostor. Si eres real, mátalos a todos. A cada bomba, a cada goomba, a cada thwomp. Usa una nueva, un nuevo file. Si necesitas hacerlo, anda. Genocide Luigi. Luigi genocida. Si lo haces, pasarás tiempo en el paraíso. Baby jail en la, en la, en el, ¿qué? ¿What did you? Fake ending. Mátalos a todos. Este es el ending falso. O sea, ¿tengo que matar a todos? Es como que se volvió Undertale esto. Lo intentaremos, pues, ¿no? Tengo que usar un nuevo save file, dice. Interesante, ¿eh? A ver, vamos a matarlos a todos, a ver si me sale. Muy bien, entonces, lo que hay que hacer, al parecer, es escoger un nuevo save file y matarlos a todos. O sea, a todos los habitantes del pueblo, ¿no? Incluido al mafiabos, me imagino yo, ¿no? Supongo, a ver. Vamos matándolos a todos. Incluso puedo matar a los thwomps, creo. De un, de un pisotón o no. Vamos a ver, ¿eh? A buscar pesuñines, ¿eh? Vamos para allá. A ver, acá tenemos un Goombel. Adiós, Goombel. Se murió el Goombel. Uno menos. No sé cuántos queden, ¿eh? Pero pocos no son. A ver, tenemos este Thwompru. Vamos a ver cómo mato a thwomps. Porque nos dijo que matemos a thwomps. Debe ser con pisotón, ¿no? Vamos a ver. Primero tengo que ver si hay alguien aquí arriba, antes de matar al thwomp. ¿No hay ningún Bobomb acá? No, no. Ya, entonces vamos a darle pisotones al thwomp. Yo ese final verdadero lo quiero ver, ¿eh? A ver. Ah, sí, miren, le hago daño, ¿eh? Suena su gritito. No me acuerdo si en la versión original del Mario 64 se les podía matar a pisotones a los thwomps. ¿Se podía o no se podía? No estoy seguro, ¿eh? Lo que me ha sorprendido es que no veamos a ningún Toad, ¿no? Tanto me hablan de los Toads de Mons. Bueno, al final todos los Toads estaban metidos en ese bicho espantoso, ¿no? Es un poco la historia. Un poco la historia pezuñina. Buena historia, ¿no? Acá hay otro Bobombe en el techo, ¿eh? Vamos por él ahora. Vamos por este amigazo. Hola, amigazo. Boom, explotó en la cara el amigo. Bueno, igual contará, me imagino, ¿no? Y tú, amigazo. A ver, para que explote, pezuñín. Tranquil. Tranquilo. Tranquilo. Ya está. Explotó en mil millones de pedazuelos. Seguimos matando, ¿eh? Me volví Luigi Genocida. Me poseyó el demon. Lo han poseído a Don Luigi. Vamos para allá. A ver, acá tenemos que escalar, acuérdense. Antes de matar este Thwomp, voy a escalar porque acá arriba están todos los otros amiguitos. Hay un montón de Bobombs en los techos por aquí, ¿eh? Pero montones de Bobombus. Así que hay que matarlos a todititos, ¿eh? Hola, amiguitos. A ver, una explosión, por favor. Kabum. Ya está. Se murieron. Acá había que cruzar hacia el otro lado, ¿no? Ajá. Acá había otro Bobom. No había nadie. Bien atento. Tengo que estar, ¿eh? No puedo dejar a nadie con vida. A nadie con vida. Oh, y Can. Claro, Can. No. Hola, Poponcín. Adiós, Poponcín. Claro que sí. A ver, acá tenemos un Bobón más. Y no solo eso, tenemos también al Thwompru, ¿eh? Al Thwompru-san. Aunque bueno, creo que al Thwompru lo necesito para escalar, ¿no? Sí, lo necesito para escalar al Thwompru. Así que todavía no te puedo matar a ti, Thwompru. Un ratito. Tenme paciencia, ya, Thwompru. Ahorita te mato, crack. Ahorita te mato. Un ratito. Ya vuelvo por ti. Au. Dios mío. Va a haber Bobombs más aquí. Uno más. Otro más. Me explotó en la cara. Claro que sí. A ver, a este Thwompru también hay que matarlo. Yo me imagino que... Tengo que hacer esa jugadita, ¿no? Sí, pero no me salió. Ahí está. Ahí está. Buenísima, ya. Adiós, Thwompru. A ti sí te puedo matar, amigazo, porque tú... Tú no me ayudas a subir, crack. Así que... A tu casita nomás. Uy, ya me están contando. Quedan 10. Quedan 10 enemigos por matar, ¿eh? Ojito con eso. Y yo me imagino que el Rey Bobombs no cuenta, ¿saben por qué? Porque si yo le gano, me suelta la estrella y ya con eso completo el esto. Así que yo creo que al Rey Bobombs lo vamos a dejar vivo, ¿ya? Si vemos que nos falta uno al final, bueno, ya. Ahí lo asesino. Pero si no, lo voy a dejar, porque es un gran trabajo matar al Rey Bobombs. Ustedes lo saben, ¿eh? Ustedes lo saben, claro. A ver, acá tenemos otro Thwompru. Ahí está. Buenísima. Vamos a matarlo. Dos. Tres. Muy bien. Ahora solo quedan nueve Thwompru, ¿eh? Creo que acá arriba ya está el Rey, ¿no? Sí, ya. Pero tiene dos Bobonciles pequeñines que a eso sí tengo que asesinar, ¿eh? Uno. Y otro. Ya. Ocho. Siete. Y ahora. ¿Dónde habrán más Bobombrides? Me lanzaré por acá, he hecho un loco. He hecho un locardo. Ahí Bobombes en el techo, miren. Hola, amigazos. Miren cómo llegué, no tengo idea, pero aquí estamos, ¿eh? Hola, Bobomb. Muy bien, unos menos quedan seis. La cámara se toma su tiempo en acomodarse, ¿eh? Se toma su tiempo en piqui la camaruela. Como debe ser. En un juegauri como este. Acá está el Gumbel. Son cinco. Tenemos ahora la Escaladiki. Acá tenemos otro Bobomb. Van a ser cuatro. En el bosque no me acuerdo si habían enemigos. Creo que no, ¿no? Creo que en el bosque no hay nadie. Me faltan los Thwomps. Los Thwomps del comienzo. ¿No? Habían dos. No sé si queden Goombas por acá. Solo quedan cuatro al final, ¿eh? Solo son cuatro bichos. A ver si los encuentro a todos, ¿eh? Ya me estoy preocupando porque... Ya casi he recorrido todo el mapa, ¿eh? Y no los he encontrado a todos. Bueno. Me han faltado dos Thwomps acá. Así que vamos por este primero. Acuérdense que hay uno más arriba. Así que primero tengo que ir por el otro, ¿eh? A ver, vamos por este Pezuñín primero, ¿no? Vamos por Don Pezuñas. ¿No hay Bobomps ahí abajo? No, no. Me preocupa porque ya no sé dónde más hay enemigos. Aparte de estos dos Thwomps... Van a faltar dos, pero... ¿Dónde demonios? ¿Dónde demons estarán? Bueno, te me cuidas, amigazo, ¿eh? Te me cuidas, compadre. Quedan tres ahora. Y se me loqueó. Se me loqueó el Druigi. ¡Au! ¡Don! ¡Don Druigi! A menos que cuenten ellos también. A ver. Mátalos a todos, dice. ¿Lo puedo matar a él? Le compré el carro. Ya, pero te quiero matar, amigo. O sea, no quiero comprarte un carro. No, no, no quiero hacer negocios contigo. Quiero asesinarte. No, no, creo que no, ¿eh? Creo que ellos... Ellos no. No tienes dinero, dice. Oye, ya te compré el carro. Abusivo. Sí, no, no lo puedo matar. Él no cuenta. Él no cuenta. Bueno, no sé. Aparte del... Del Thwomp de acá, no sé bien a quién más voy a tener que matar, ¿eh? Pero bueno, vamos poco a poco. Vamos por este Thwomp primero, con cara de Demon. El Thwomp con cara de Demon. De Demon Queen. Uno. Dos. Tres. Ya quedan dos. ¿Dónde estarán estos payasos? Payasos. Uy, acá hay un Goomba en la playita. Ok, me falta un payasín, entonces. Estaré en la otra playita, supongo. Debe ser un Goomba, ¿no? Algo así debe ser. ¿Un Goombel o... O uno de esos pezuñuelos? A ver, hay un amiguito acá, más no un Goomba. A seguir buscando, nomás no hay de otra, ¿eh? De repente en el bosque me ha faltado chequear. No me acuerdo si habían enemigos en el bosque, vamos a ver. No, en el bosque no hay nadie, ¿eh? Seré en la ciudad, entonces algún Goomba que me ha faltado o algo así. Acá estaba este payasón, mírenlo. Ahí está, lo maté. Uy, ya tengo cara de Demon, ¿eh? Uy, has estado ocupado, ¿eh? ¿Crees que por tu posición en la ley puedes abusar de tu poder? ¿Abusarlo? ¿Eso es como lo hiciste? Uy, no sé lo que estoy diciendo. Ni siquiera me estás escuchando, ¿verdad? Bueno, no quería hacer esto, pero no me dejas alternativa. Check, uno de HP, uno de ataque, el enemigo más fácil. Uy, estás a punto de tener un Urg Time. Es como un Sans. ¡Miren mi cara! Ah, es la música de Megaloban. Dios mío. Dios mío. Es el Thwomp Sans. El Sans Thwomp. Hermoso, mírenlo. ¿Cómo lo mato? Lo tendría que chancar, supongo, Alphanso. Thwomp. Uy, casi lo chancó, ¿eh? ¡Qué bonito! Uy, ¿lo golpeé o no lo golpeé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que te hace quedar parado ahí y voy a aceptar los ataques? Solo sigue atacando. No puedes esquivar para siempre. Sácalo de las paredes de donde se esconde. Si se esconde ahí, dice. Ok. ¿Quién me habla? ¿Cómo lo saco de las paredes si se esconde ahí? Ahí viene, ahí viene. A eso se refería. Creo que Marrito es mi mentor, ¿no? Marrito es mi mentor, ¿eh? Ven acá, don Pezunin. ¡Cringe! Lo golpeé. Mataste a algunos de ellos en defensa propia. ¡Ja, ja! Excepto que todos están muertos, tú sucio cerdo. Nos está echando la culpa de la ruta genocida. ¡Qué genial, ¿eh? Me encanta. Ven acá, Pezunin. Ven acá, Sans Thwomp. ¡Cringe! Me está haciendo cringe. Dios mío. Su ataque del cringe. Uriutés. Toma, otro ataque. Han habido reportes de fluctuaciones en la línea del tiempo. Es por culpa tuya. O tal vez por culpa de tu maestro. Mírenlo. Se mete en la tierra. No le importa nada. No le importa nada a este Thwomp Sans. A este Sans. Thwomp. ¡Demon! Toma, hermano. Otro golpe más. Nunca hubo un misterio. Sabías de todo siempre, ¿verdad? No, en realidad sí había un misterio, hermano. Y me encantó de velarlo, ¿eh? Pero dio un giro bastante... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Son los... ¡Los Gaster Blasters! ¡Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Los Gastaru Blasterudes! ¡Vamos! No te rindes, ¿verdad? No, la verdad que no, hermano. Oigan, está complicado. Por culpa de los Gastaru Blaster... ¡Me mató el pezuñín! Dios mío. Se puso a disparar como loco. ¿Y ahora qué? ¿Voy a tener que matarlos a todos otra vez o qué? Espero que no. Pero parece que sí, ¿no? La mafia boss. Sí, voy a tener que... ¡Oh, ahí está! Has estado ocupado, ¿eh? Ah, no, no, no. No vamos a tener que matarlos de nuevo. Otra vez. Ya viene la batalla contra este pezuñín. ¡Vamos para allá! Ahora sí le vamos a ganar este pezuñán, ¿sí? Ya comenzó con los Gaster Blasters, ¿sí? Ya se viene la recta final. No son tan difíciles de esquivar, en verdad. La verdad que no. Solo tengo que tener mapeado de dónde me están disparando. Y todo... ¡Good! Toma, pezuñín. No te rindes, ¿verdad? No, no me rindo, hermano. No me rindo, hermano. ¡Uy! Los Gaster Blasterudes. Ya. Comenzaron a bloquearse, ¿ah? Esta parte es complicada, ¿eh? Una locura esto, realmente. ¿Dónde está este pezuñín? No escapes, ¿ah? ¡Uy! Me está dando, ¿ah? ¡Toma! ¿Se murió? ¿Sigue vivo? ¡Jeje! Ya no es momento de tener el bub. Es momento de tenerte a ti. ¿Es bueno este thump? ¿Es lo que me estás diciendo, jueguito? ¡Oh, y no! El cringe. El cringe, Uru-des. Me estoy muriendo, ¿ah? Me estoy muriendo. Está loco el thump. Está muy loco el thump. Ataca como un demon, ¿ah? Como un demon. Uru-des. Ya, tengo que ir a buscarlo, el thump. No hay de otra, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos, muérete! Con eso dicho, ¿podríamos dejar esto? Olvidémoslo todo, ¿ok? Tal vez solo deberíamos nadar un poco. ¿Qué te parece? No, amigo. No. No, amigo. No. No, amigo. No. Soy un demon. ¡Yikes! Bueno, pude haberlo intentado. ¡Prepárate para morir! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Está loco! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ahorita me muero! ¡No! ¡Toma! ¿Le gané? No lo entiendo. ¿Hiciste todo esto para ganar algo? ¡Vivir una fantasía enferma! O tal vez es la lealtad que le tienes a un estúpido ser con complejo de superioridad. No sé qué hablas, hermano, pero ya me morí. Oigan, está complicado, ¿verdad? Fácil no está la batalla contra el Thwomp. Eso sí les voy a comentar, ¿eh? Una locura, oiga. A ver, ya estamos aquí otra vez, ¿eh? En los ataques de locura, ¿eh? Vamos. Vamos, Drui. He venido al bosque porque aquí, aparte de ser más amplio y poder pelear mejor, tenemos los bloquecitos de monedas. Entonces puedo aprovechar eso, ¿eh? ¡Ay, cuidadito! ¡Cuidadito con el cringy, Drui! Toma, Pesuñín. Nadie confía en la ley en estos días por culpa tuya. Incluso si hay buenas personas en la fuerza, no consiguen que nadie confíe en ellos porque todos piensan que son como tú. No puedo durar mucho más. Este tal vez sea mi último ataque. ¡Ay, Dios mío! Y vaya ataque, hermano, ¿eh? Y vaya ataque. Don Pesuñín ahorita me mata. Tengo que darle... Tengo que matarlo antes de que él me mate a mí a pesar de que soy el villano en esta historia. ¡Toma, Pesuñín! ¿Te moriste ya? Puntitos suspensivos. ¿Explotó? ¡No! Estoy muy débil. Tan cansado. ¡Arg! No puedo seguir con esto mucho más tiempo. ¿Lo mataré? Supongo. Estás con sus hijitos cerraditos, miren. ¡Toma, Pesuñín! ¡Luigi Genocida! Estoy muy feliz contigo. Ahora que nuestras mentes se han alineado, puedes entenderme con más claridad. Finalmente has matado a todas esas criaturas sucias que habitaban en esta ciudad. Ahora podemos cavar nuestras raíces aquí y crecer exponencialmente. Mataremos a Darius. Me quitó a mi chica y me quitó mi trabajo también. Ven dentro mío, porque dentro mío he creado el paraíso. Estás muy cansado. Puedes dormir por cuantos años quieras. Y lo mejor de todo es que Craft with Cookies estará muy feliz de que estamos más cerca de matar a Robert, que es el creador de este hack. ¡Bienvenido a Baby Jail Luigi Genocida! Este es el verdadero final. El true ending. ¡Gran hack! ¡Gran hack! ¡Diez fútbol! ¡Diez fútbol! ¿Te gustó esta miniserie con el Super Detective Luigi 64? No se olviden de apoyar el video con sus pulgarcitos arriba. Déjenmelo en los comentarios. Déjenme que otros hacks, no solo de Mario 64, sino de otros juegos, quieren que probemos por aquí. Y ustedes saben que yo, encantadísimo y feliz de la vida, los voy a probar. Vamos a mandar ya los tres saluditos del video. El primer saludo para G2P Rose, que dice Luigi tiene menos IQ que el Inspector Gadget. El segundo saludo para el gran Rafael Gederlini, que dice hermoso, ¿qué más se puede decir? Y el último saludo para Carlos Knight, que dice que quiere que saquemos la próxima parte pronto, que se está poniendo buenísimo. Ya le hemos completado la serie, espero lo hayas disfrutado Carlitos. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, amados y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias.